Hey de nuevo soy Juez y estamos en un nuevo video para el canal otra vez de Icelands Y hoy les traigo una review de las 3 nuevas armas Bueno, en realidad son 4 pero es que la última arma que es la daga de cuernos al parecer es imposible de obtener Nadie en el mundo la tiene y en la wiki de Icelands no sale mucha información sobre ella Así que no la voy a mostrar simplemente Así que la review va a ser de el escudo de Arce, el escudo de cuernos y el martillo de cuernos Que la verdad yo no sé por dónde tienen los cuernos Pero antes de empezar quería saludar y agradecer a Wifty que es el suscriptor que me dio el escudo de cuernos y el martillo de cuernos Y que gracias a él tenemos este video Ahora sí pasemos con la review y finalmente diré mis conclusiones sobre estas 3 armas Bueno, el escudo de cuernos se puede craftear en esta mesa de acá, la nueva mesa de Arce Que la puedes craftear también en la mesa de crafteo o te la dan gratis cuando vas por primera vez a la isla de Arce Se craftea con 150 truncos de Arce y 25 lingotes de hierro Es un arma de tipo ligero, eso quiere decir que mientras más nivel tengas en esta categoría más daño harás con ella Y en la wiki no aparece el daño que hace a nivel 1, pero sí les puedo decir el daño que hago yo con él a nivel 49 Y es 17 de daño base y 20 de daño crítico No es muy rápido como ven, pero tiene una habilidad la cual es reducir en 40% el daño recibido La obtención de este escudo es un tanto jodida la verdad Verán, primero deberán de tener este panqueque desbloqueado que se desbloquea al nivel 75 de comida Este panqueque se craftea con un panqueque de vallas que es este acá Y tres flores de fanjorn o algo así bien raro ¿Y cómo se consiguen esas flores? Pues matando al jefe ciervo Para llegar al jefe ciervo debes ir a las islas de Arce y completar las misiones que te dan los aldeanos hasta llegar al final Y bueno, cuando te comas ese panqueque vas a tener unos efectos raritos Los cuales te darán una baja probabilidad de que al matar a un mob obtengas este escudo Y bueno, a diferencia del anterior escudo, este es de tipo pesado Y lo mismo, mientras más nivel tengas en esa categoría más daño vas a hacer con él De nuevo en la wiki no sale cuánto daño hace al nivel 1 Pero yo al nivel 47 en ataque pesado hago 24 como daño base y 32 de daño crítico Y ojo, ojo, este escudo te protege de un 60% del daño recibido O sea, es un montón Bueno, la obtención de este martillo es la misma que la del escudo con los panqueques y eso Así que pasaré de frente al daño que hace, que de hecho se posiciona como el mejor martillo Y una de las armas con más daño en el juego Teniendo, esta vez sí, al nivel 1 de cuerpo a cuerpo pesado 35 de daño base y 53 de daño crítico Además de que tiene una animación que está bien chévere, miren, que deja como una estela cada vez que ataca Y bueno, ya para finalizar puedo decir primero que los escudos me parecen algo bueno de que metieran Ya que antes no teníamos un arma que te proteja el daño Y sobre el martillo, pues la verdad no tengo mucho que decir Es simplemente un arma más, nada innovadora, lo único bueno es el daño y el diseño Así que bueno, este es el final del video Únete si quieres a mi Discord de suscriptores con el link que dejo en todos mis videos en la descripción Ahí hacemos eventos por Robux Y también podrás saber cada vez que hago directo en Twitch Que de hecho ayer nomás hicimos un directo ahí jugando a Island Estaba construyendo una granja de trigo Estuve ahí también jugando con suscriptores Estuve visitando sus islas y tal Entonces, únete para verme ahí Y bueno, ahora sí que sí, yo soy Juacía y nos vemos en un próximo video Chao Chau